Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAT Noticias. Hoy se reinauguró el Teatro Universitario después de varios años que permaneció con las puertas cerradas. Mi compañero Armando Cortés estuvo ahí y nos platica cómo se dieron las cosas allá. Adelante Armando, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches, Michelle. Bienvenida a UJAT Noticias. Y efectivamente, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está de fiesta porque después de varios años de haber estado cerrado el Teatro Universitario, esta noche fue reinaugurado por el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver la siguiente nota que preparamos? Hoy todos querían estar presentes para ser testigos fieles de este acontecimiento. Luces color verde apuntaban hacia el recinto, que también tenían su fachada e iluminación de este color institucional en el contorno del nombre y el escudo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Luego de estar cerrado por varios años debido a daños al interior y exterior de él, hoy, por fin el Teatro Universitario de la UJAT, en zona de la cultura, abrió sus puertas nuevamente. El corte del listón inaugural estuvo a cargo del rector Guillermo Narváez Osorio, acompañado de la secretaria de Educación, Eglá Cornelio Landero, la presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, y la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, así como ex-rectores, entre otros invitados. El rector recordó la historia de este recinto y señaló que se siente contento de que a 60 años de su creación se reaperture para la sociedad universitaria y tabasqueña. Han pasado muchos tiempos, pasó la pandemia, el teatro estaba en muy malas condiciones y nos metimos a la tarea de solucionar los problemas, fundamentalmente el de la lluvia, que se inundaban las primeras filas, se pusieron las trincheras, esas que ustedes ven allí, negras, rodeando a todo el teatro y un cárcabo en la parte de atrás para desalojar el agua. Nos llevó dos años de ahorros este trabajo. El año pasado adquirimos toda la butaquería nueva, se hizo toda la impermeabilización, plafones, se metieron toda la parte de teatro, lo que son las piernas y toda la parte de la estructura de teatro es nueva, el piso se metió duela y van ustedes a poder presenciar una espectacular pantalla de cristal de 6 por 8 metros, que es también propiedad de la universidad, se metió un equipo, un sistema de sonido integral que le da una enorme acústica. Luego de esto y de la toma de fotografía oficial a la entrada, el rector y los invitados ingresaron al recinto. Ahí, develaron la placa conmemorativa de esta reinauguración que todos los universitarios esperaban. Recorrieron el lobby donde el rector les mostró fotos antiguas del teatro universitario y los tres murales que hay dentro. A partir de ya, el teatro universitario vuelve a ser un foro para las instituciones, organismos, escuelas y espectáculos y más aún, espacio para los universitarios. Pues Michel, comentarte que hubieron funcionarios del gobierno del estado de Tabasco que acompañaron al rector Guillermo Narváez Osorio a esta reinauguración del teatro universitario. Posterior a esto, se presentó el trovador Fernando Delgadillo, pero será mi compañero Alejandro López quien es presente la nota de cómo se dio este concierto, el primer concierto, la primera actividad en este teatro universitario. Regresamos contigo al estudio. Buenas noches.